Si las recomendaciones que te hemos dado te han causado conflicto porque el juego que te interesa no está para la consola que tú tienes, no te preocupes. Hoy te voy a recomendar 5 juegos que no solamente son compatibles con PC, Playstation 4, Xbox One y Switch, sino que también los puedes conseguir como Free to Stars o totalmente gratis. 1. Smite. Este es uno de los favoritos de todos mis amigos. 2. Smite es un multijugador de arena de batalla en línea o MOBA en tercera persona. El juego en realidad es muy sencillo. Hay dos equipos, cada uno de 5 dioses que se enfrentan con el fin de destruir al titán enemigo que se encuentra situado en cada una de las bases. Cada jugador es un dios de una mitología distinta, así que contará con poderes muy específicos. Hay dioses por los que hay que pagar, pero todas las semanas se hacen rotaciones, así que eventualmente podrás jugar con todos. 2. Brawlhalla. Mucha gente compara este juego con Super Smash Bros. Porque dentro de algunas cosas, el objetivo es sacar al oponente del escenario. Es un juego de peleas. El daño se puede ver alrededor del icono del oponente, mientras más rojo, más lejos caerá el jugador. Tiene modo Free for All, One vs One Strikeout, Experimental One vs One y modos diferentes cada semana. 3. DC Universe Online. Este es un videojuego de rol multijugador masivo en línea o MMORPG, por sus siglas en inglés, Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Y está ambientado en el universo de DC Comics, como bien le indica su nombre. Tiene a todos los personajes principales, así que si tu sueño siempre ha sido ser Batman, aquí podrás hacerlo con todo y personalizaciones. 4. Paladins. Este es un shooter de fantasía ambientando en un mundo muy interesante y que se juega por equipos. Lo que lo hace muy atractivo es que puedes personalizar las habilidades de tu personaje para jugar como tú quieras. Puede ser desde un francotirador humano hasta un elfo místico o un dragón. 5. Dauntless. Este juego llegó a los 5 millones de jugadores en tan solo 7 días. Es un RPG de acción en línea. Hay actualizaciones constantemente y eventos de temporada que harán que este juego siempre se mantenga atractivo para cualquier jugador. Les repito que ahora sí no hay pretextos. Como mencioné al principio, estos son para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y son gratis, así que a jugar y no se pierdan mis recomendaciones la semana que entra. Adiós.